Qué tristeza ver hoy a los que dicen defender el pueblo y no los vemos acá, ¿dónde están los senadores del pacto histórico? Muchos amigos míos, y verdad que me da tristeza que tomen estas decisiones cuando se dice que uno hay que ser coherente en lo que dice con lo que hace. Nosotros les hemos votado proyectos a ellos como centro democrático y hoy no se encuentran acá haciendo quórum, en un proyecto que va a beneficiar no solamente a los colombianos que pueden tener una oportunidad de conseguir sus artículos a menor costos, sino que también a los empresarios, a la industria. Triste que cuando se trata de apoyar a la gente que trabaja, que produce, a la gente que le hace bien al pueblo colombiano, muchos senadores se niegan a darle el apoyo. Qué triste, ¿verdad? Ver esto y ver que cuando se trata de apoyar bandidos, delincuentes y otras personalidades que le han hecho daño al territorio nacional, ahí sí los vemos defendiéndolos y apoyándolos. Sería bueno tenerlos acá y son mis amigos, pero es de verdad esto que lo sepa el pueblo colombiano. El IVA por tres días, vea, 365 días del año le clavan impuestos a los colombianos. Es mucho pedir que por tres días no les cobren impuestos a la gente, que le quiten los impuestos del IVA a la gente. Es mucho pedir que los otros tres 162 días le sigan clavando impuestos a los colombianos casi arbitrariamente y que solamente tres días le den la oportunidad de que no le cobren el IVA a los colombianos para que tengan la oportunidad de acceder a muchos productos y a los productores de vender también aquello por lo que han trabajado. Señor presidente, de verdad que le pediría y le pido a los compañeros, sea del partido que sea, esto apoya a las regiones, al país, a los colombianos, a la industria, al comercio, a la gente de bien. Bien, apoyemos este proyecto y sería bueno, señor ponente, que lo aceptemos a votación de una vez antes de que nos rompan el quórum.